También para tu novio, para tu cumpleaños, para tu fútbol, para tu pelito, para tu premio. Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia, siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte, dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a ver Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó ¡Ajai! 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 ¡Quién еle remindinge! ¡Viva! 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 ¡Viva!-Viva! Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con pasada de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey joven dejaste con ganas de volverte a ver Un rey joven llorando día y noche, fueras por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por el sombrero y pobre por ahora quedó